Vamos a ver si me da el lego yo ¡Oh! 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 Rima tras rima, ponen mejora Solamente ves que te chis y se atora Porque puede ser que vos te vas con la locomotora Lo vienes lo ponete lleno, se lo acome Y te llenas de bola Me hago un insulto Me dejes que simplemente lo hago yo Por tu no, puede ser que esto Y de seguro, vos sos dueño de lo viernes Porque un lo viernes quizás no siempre haces dos por uno Si no lo entendés por la noción Nadie la entiende por la conmoción Porque como vos no hay acción Por favor, entendés que si te la delita A mí no se me complica La salsa y con la papa frita Se te va el tema cuando suena Yo te lleno puedo hablar bien de vos Porque vos siempre es una vida El King Kong, mamá, rubia, el King Kong No soy las judías ¡Bien! ¡Bien! ¿Es que quieres? Hazando al venir Pero ahora no vestaré Así es el polvo Quisiera, si haces que el micror commerce Que te manse fuerte Lo hago así Y somos muy impotentes ¿Vos querés que se ha demás de vos Pero no voy a acabar y отсosar tu cuerpo ¡Deme, espero que nadie me lo p Ojame Quedle estamos muy ampzamés ¡Te toco a los Mitaires Dibote, por esos cuatro no ganás por el sumo de tritaco me pulga se me fue de saliva de la comida y pa' tus ganas se desplima por decir que me llevo la rubia pero que lastima la rubia y el atún ese es la vida 2 3 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 10 10 11 11 12 11 11 11 12 12 13 14 14 15 15 ¡Feliz! 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 ¡Fel Gracias.